Aplausos. Seguidores del presidente boliviano Luis Arce y otros del exmandatario y líder indígena Evo Morales chocaron el domingo cerca de La Paz. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el alto y dejaron ocho personas heridas. Tienen lugar mientras avanza una caminata de Morales y unos 10.000 de sus simpatizantes rumbo a La Paz. La marcha comenzó el pasado martes desde el poblado de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz, y tienen previsto llegar esta semana a la sede de gobierno. Del Arce, del Arce son, del Arce son, ahí arriba, con piedra están atacando a los vecinos, no ha llegado la marcha todavía. En un mensaje en televisión el domingo, Arce advirtió que no permitirá una guerra civil en Bolivia. Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo el líder cocalero anticipó que quiere postularse. Los seguidores de ambos han chocado en dos oportunidades a lo largo de la caminata.